Estamos ya en etapa electoral y cuáles son las actividades que van a cumplir los candidatos de las distintas organizaciones políticas este fin de semana. Veamos a continuación. El calendario electoral rumbo a las elecciones generales del 20 de octubre. Desde el pasado lunes, las nueve organizaciones políticas pueden hacer campaña electoral para cautivar al electorado. En este primer fin de semana la actividad será intensa. El candidato del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, estará en Orinoca, tierra que lo vio nacer. Este fin de semana hay diferentes actividades. Una es la de Orinoca, la otra que está preparando en Santa Cruz, pero hay otros locales donde los candidatos se están presentando a sus bases con su programa de circunscripción o de departamento desde el horizonte de la visión nacional. Desde Comunidad Ciudadana informan que el candidato presidencial, Carlos Mesa, estará este sábado en Yacuiba y el domingo en Tarija Capital, explicando el programa de gobierno a varios sectores tarijeños y chaqueños. En esta, su tercera gira nacional. Es la tercera vez que Carlos Mesa recorre el país. Primero lo hizo para recoger propuestas de la gente y que sirvió de un insumo importante para la elaboración de nuestro programa de gobierno que se llama Soluciones. Después fue para fortalecer las instancias departamentales de Comunidad Ciudadana y ahora está recorriendo para difundir el programa de gobierno. El candidato presidencial del Movimiento Tercer Sistema, Félix Pazzi, estará en tres municipios del departamento de Pando para presentar a sus candidatos y explicar el programa de gobierno. Bueno, el doctor Félix Pazzi va a estar este sábado 27 de julio y domingo 28 va a estar en tres lugares del departamento de Pando. Va a estar en Cobija, va a estar en Porvenir y va a estar en Puerto Rico, que son municipios alejadísimos allá en la frontera con Brasil, donde va a verificar cómo se está presentando a nuestros candidatos a diputados y a senadores, pero también va a explicar el plan de gobierno departamentalizado, es decir, el plan de gobierno adecuado a la realidad del departamento de Pando y de sus municipios. En el caso del candidato presidencial, Oscar Ortiz inició la campaña electoral de la Alianza Bolivia-Diceno en las calles, con el pintado del primer muro en la capital cruceña. El fin de semana estará en Santa Cruz y Beni, con los candidatos, militantes e integrantes de las organizaciones aliadas. Una encuesta de la empresa Cies Mori da a Evo Morales una intención de voto del 37%, frente al 26% del expresidente Carlos Mesa. La campaña está autorizada hasta 72 horas antes del día de la votación. Ya en carrera electoral, las distintas organizaciones políticas, divisiones entre algunas de ellas, por ejemplo, en cuatro binomios, y bueno, dentro de Comunidad Ciudadana, que es lo que ocurría hoy en Cochabamba, se ha presentado a los candidatos, pero existían divisiones al interior de los militantes. Con pompas y sonajas, presentó Comunidad Ciudadana a sus candidatos a senadurías y diputaciones por el departamento de Cochabamba, al promediar las 11 de la mañana de este viernes. Para senadores, Andrea Bruna Barrientos Saunero. Javier Augusto Jordán Arandia. Jorge Fernando Comadina, que no está presente acá. Sin embargo, más temprano se registraron discusiones entre los representantes de Comunidad Ciudadana y sus simpatizantes, quienes mostraron su rechazo y disconformidad con la lista de candidatos, que no fue consensuada y a su parecer carece de representatividad. Comunidad Ciudadana, que no está presente acá.